Así que recibimos al exponente que viene a visitarnos desde el manguito, la feria, ¿no? Hola, la feria, la feria del manguito, Beato con nosotros, el calentón de Herrera, Beato, bienvenido, gracias por venir al calentón de Herrera, gracias a usted, mi hermano, por la invitación, usted sabe que estamos activos y estamos open a lo que usted diga, en mi lugar, gracias a papá Dios, que es el único pasado, yo a la vuelta, como dice la frase por ahí, que es lo que, dame luca. Ya, tú sabes que te veo muy activo en las redes, yo te estoy dando un seguimiento desde el sábado que hablamos, ¿no? Sí. Del sábado, te doy un seguimiento a los videos, tú tienes muchas colaboraciones y muchos temas, ¿verdad? No, pues tú sabes que hay que hacer, eso es lo que mantiene al artista pegado, las colaboraciones, si tú te fijas, lo artista duro, tiran un tema solo cada tres meses. Cada tres meses, claro. Pero las colaboraciones, eso es lo que mantiene al artista, porque la gente tuya van a venir con de mí, y la gente de mi blog te van a ir con de los tobillos. Pero esas colaboraciones, ¿tú picas? No, porque son colaboraciones con nuevos talentos como uno, eso no es un video, miti-miti, fiti-fiti, uno se ayuda entre ambos, no se puede correr con palomerías. Ahí se reparten los chelitos. Mira, tú te vas a tocar del video, yo me voy a tocar del tema, la pinta, la base, eso. No, los flow no, tú sabes que los flow son individuales, tú no me vas a poner ningún polo che de que 250 pesos, que valga 500. No, no, imagínate, imagínate. La ropa, tú sabes que eso es personal. Sí, sí, eso es así. Pero danos un recuento de quién veas. Exacto, qué tiempo tú tienes la música. La Para Beato. La Para Beato. Cómo tú empezaste, qué tiempo tú tienes. Yo tengo aproximadamente cinco años en la música. Wow, cinco años. ¿Tú sabes por dónde viene el nombre La Para Beato? Bueno, yo... Yo lo que sé es que Mozart tiene competencia ahora. Cuando Mozart rapeaba, que yo escribía en ese tiempo, tenía pila de para de grabar un tema, pero yo escribía pila. Yo era fundido con Mozart en todos los juegos, yo me ponía Mozart la Para, Mozart la Para, todos los juegos. Ya tuve. Yo pensé en eso de una vez. La Para Beato viene de ese tiempo y como yo le tenía un respeto, o sea, se lo tengo todavía, pero que ya él no está haciendo ese rap hace años. No, no, no. Yo me estaría escuchando rap. Ya no está. Ya no está. Ya no está. Por el que es el que te siente. Todos los temas de Mozart yo me los sabía, compadre. Me decían Mozart por allá y de todo. Real, va a poner el clavo. Diste el clavo, ¿verdad? Sí, el primer tema mío. Lo pensé y mira, ya tuve. Oye. El primer tema mío se llama Tiene su Suzuki. Tiene su Suzuki. Featuring dos colegas. El viejo peluche y la guarufa. La guarufa. La guarufa. Es un dembow. Un dembow. Un dembow. Eso fue como el 2017 más o menos. Yo tenía pila de para de grabar, tú sabes. Pero me puse para eso y gracias a Dios estamos aquí trabajando profesionalmente. Digo, yo no soy altita. Yo no soy altita, pero yo digo que es normal porque era tu primer tema y uno siempre... Tú sabes. Si tú eres del estudio cuando yo estaba grabando, tú te vayas en risa, muchacho. Cuando me decían a los highlights y yo... ¿Y tú qué highlights? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Métese la voz. Métese la voz. Yo grabo el tema. Los refuerzos, los refuerzos. Esa seña como que es un pinche tirándole un cachet. Así que, dame luz, ¿qué es lo que coge eso? Que yo siempre me he dicho. Y ya tu sabes, por ahí se fue. Y la parada, Beato, estamos aquí. Gracias, papá, Dios. Tú sabes, metiendo manos como hoy. Sí. Beato, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido...? Ya tú me dices que tienes cinco años. Me imagino que tú tienes una inversión muy fuerte en tus proyectos musicales. Sí, se han ido un par de pesos, la gente lo ve fácil. Porque yo estoy viendo los videos y tú tienes videos que realmente dan gusto de verlos. Cuando yo comencé a ver... No, nada más y nada. Es que hoy es que es lo que pasa. La competencia ahora mismo está demasiado difícil. Sí, muy difícil. Hay demasiado nuevo talento y uno no puede cualquier izazo. Uno tiene que tirar algo diferente. Es verdad. Tira lo mismo que tira el colega tuyo. Lo van a ver, está duro. Dos días y ya, vos lo hay mismo. Tú escuchas los temas míos. Doble perrera, que lo tiré en diciembre. Y ese tema está como que yo lo tiré ayer. La gente se fundó cuando escuches esa hoja. Con más rabia que talento. En mi bloque quien dijo miedo en los tiempos de Batola bailaba a todos los playeros. Doble perrera porque ahí es que están los gatilleros. Un ax sin plástico calibrando con un cuero. Eso es contorra 2070. Tú lo escuchas en el 2070 y tú dices bárbaro por ejemplo al tanto. Si yo te pregunté cuándo fue ese tema. ¿No fue ese tema? ¿Tú mientes que tiene a cuánto? Claro, tú viste el sabor. Sí. Pero tú, antes que tú dices Herrera, tú tienes un contato. Acúsame, acúsame. Lo mérito. Amalfel Phil, ese tigre un psicópata que no hizo los videos. Amalfel. Ya. Entonces te iba a decir. ¿Tú tienes un contato? No, porque yo empecé a hacer coro en Herrera vía de Keisel. Keisel es un pan mío de allá. Yo lo conocía a él haciendo pedidos ya en la calle. Yo como nos conocimos yo hice un troteado manejando y yo soy otro troteado. Sí. Y yo estaba en un tapón y tú sabes que los motiritas cuando están en la calle topan. Y yo iba así. Bu, 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 bu. Llego por atrás de mí y digo es que lo que ya está curándose. Y tú me estás... Pa, 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 pa. Cuando tú sabes que cogí un par de tapones digo los botes. El loco estaba al lado de mí riéndose. Ya. Pero algo, tú la tienes pa. Y de ahí para allá por eso. Y yo la mitad del lado. Y una pregunta. ¿Con qué artista a ti te gustaría hacer una colaboración de lo de ahora? No porque tú quisieras como sonido, porque si a eso no vamos, tú me vas a decir el alfa. Porque es el que está más para arriba de todo. Me lo iba a decir. Cualquiera que hace una colaboración con el alfa. Ahora no puede colaborar porque Rochi está preso, pero después... Está tranquilo. Déjame terminar. Cualquiera que hace una colaboración con el alfa ahora, tú sabes que va a coger su sonido. Sí. Pero no por eso. Dejando eso de un lado. Unos artistas que te gusten. De los que cantan ahora. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? De los que cantan ahora, que me dan pilas de locos. Sacando a Rochi y el alfa. Rochi está preso. Rochi no lo puede hacer. No, porque tú sabes que en verdad. De la influencia vieja, yo te dije ahorita que los tigres míos eran lápiz esos tigres. Ah, es lo que tiene que decir Flo Manuel y cantado de la cárcel. Sí. Pero ahora en verdad Rochi me da pilas de notas. Braulio Fogón, ese tigre es un abusador. Braulio, Braulio está sonando. Braulio la pone donde tiene que ponerla. La está poniendo sí ahora. Esos menores no es porque ellos están sonando, es que dan pilas de notas. Sí. Carly 8, otro abusador, la última en caer. Esos tigres están todos y allá de Herrera. Esos son los tigres que me dan notas de verdad. No digas porque están metidos, que la ponen donde tienen que ponerla. ¿Te gusta la música que ellos hacen? Bien, compadre. El sábado que te ponen así, sin tu querer, la tienen. ¿Cómo te trata el barrio? ¿Cómo el barrio te mira? ¿Hay apoyo? ¿La gente está haciendo contigo? ¿Los panas? Cuéntanos un poco de tu vida. ¿Cómo tú vas a hacer para manejar ese flow? ¿Quiénes están invirtiendo? Dale un poco de detalles de eso. La inversión ahora mismo está a pulmón récord. Pulmón récord. La que está liada con cotillas récord. Sí, tú sabes. Claro. Si el loco no tiene ni Juan, el loco no está grabando. Pero que uno hace la diligencia, gracias Papá Dios. ¿Y qué te digo? La gente en el barrio me apoyan, no todo el mundo, porque tú sabes que siempre hay demagogía en todos los barrios. Eso no es de 10 horas que viene. Pero verdaderamente el sonido mío expandió cuando yo empecé a hacer coro en Herrera. Los que a mí me apoyan más en Herrera que en el mismo barrio mío. Si tú entras en Instagram mío de 100 comentarios, si tú ves 10 comentarios del bloque mío de allá, del manguito donde yo vivo, son muchos. Son muchos. Para que tú hagas la demagogía que hay, para que esté claro. Pero hay que darle gracias a Dios por todos los pocos que me apoyan. Uno le manda los contenidos y los suben. Claro. Y se le agradece al final de cora. Tan activo contigo. Tan activo contigo. Sí, porque siempre va a ser así. Uno no puede llevarse de eso. Siempre la demagogía va a estar en todos lados. Si tú empiezas a darle mente a eso, tú lo que va a quedar a los ojos, pues va a tener un delirio que todo el mundo te tiene en vida y que es eso. Sí, sí. No, pero despreocúpate que el que está haciendo la cosa mal, ese no tiene hater. Ah, también. El que tiene hater es porque algo está haciendo bien. Real. Y al otro le pica. Sí, real. Y por eso que le tienen demás. Así que tranquilo. Que algo tú estás haciendo bien, que a ellos le pica. Que a ellos le pica. Pero gracias a Dios por todo. Eso es así, señora. Señores, Beato. Beato es un joven. Viene trabajando un proyecto más de cinco años. Profesional ya comenzaste. No, profesional yo tengo aproximadamente. Como dos años. Dos años, dos años, dos años. Porque antes tú sabes que uno grababa y tiraba los temas. Pero después que uno empieza a conocer la industria. La industria, claro. Muy importante. Tú sabes que una promoción por aquí, por allá. Que los temas con calidad, los videos, esto y esto. Sí, sí. Y ahora mismo, gracias a Dios, estamos trabajando un tema que se llama Flowcocolo. Flowcocolo, sí. Muy duro. Tú tienes ahí ese tema Flowcocolo. Me gustó ese tema. Flowcocolo. ¿Vas a hacer otro dembow? Es un dembow. Un dembow. Es el que te pone así así, eh. Flowcocolo. Flowcocolo. Ay, el morenito mami que se pone el polochesón. Ella no fuma pero en la cartera anda con un bolón. Y tengo una nota que me tienen alto de chavo. Flowcocolo. 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 Está dulce el tema. Y la parte de Ocean Sky que lo produjo. Y el profesor. Ese chamaquito bacanísimo. Ese canal es de ellos. Eso fue un proyecto para ellos. Ya. Un proyecto que ellos tienen apoyando a los nuevos talentos. Tírame el beat. Se llama la página. Vayan, apóyéselo. Voy profesor. Depúralo, depúralo. Una pregunta. Tú pudiste, pudiste estar en el tiempo de, como sabemos, los Flowcocolo. ¿Quién? Compay, diablo. Me gustó esa pregunta porque me recordó cuando yo en esos tiempos andaba ruling de verdad. Como los cheques, como los cheques por ahí, güey. Compay, en los tiempos de playeros. A mí me hacían rondas bailando playeros. Llévate de mí. La parte. Y esos pantalones. Sábana. Sábana, tú muchachos. Por ahí, compay. Tú sabes cómo usabas los pañuelos y la bermuda anchoca. Y playeros para aquí y para allá. Fundita de helado, loco. Yo vengo de ese tiempo. Yo me crié underground, underground, loco. Gracias, papá Dios. Pero, 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 pero tú no puedes hacer una evidencia que tú viviste en ese. Tú vas a recordar esa moda que duró mucho. Yo personalmente, o sea, mi Flowcocolo. Y también tú sabes la cosa de los trinitarios. La vaina. Porque en ese momento se veía mucha gaga. Ah, pero tú eras un delincuente. Yo te voy a decir la verdad. Pero no, porque uno se metía en todo. En ese tiempo. No, oye. No, porque es que no, no delincuente. Oye, lo estoy diciendo. Por moda. Por moda. Ah, por moda. Una vez se metía. Y como siempre, cuando estuvieron en el sector, siempre había unos que eran más guapos que otros. Y siempre había un grupito de muchachos que siempre eran. Nosotros no salían de Villarolipo, nosotros no pasamos. Por ejemplo, porque nosotros. A ti te gusta hasta la moda. Si tú fueras mujer, te hubieras preñado. No, no, no. Porque las mujeres están preñando por moda. No, no, no. En ese momento se usaba ganga. No, se usaba pila. No, pero. Se usaban los blogs. Por ejemplo, yo soy de aquí, de Villarolipo y de Olimpo. Tú no podías ir. Dígame, 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 dígame. No, yo gracias a papá Dios. Dígame. Hasta el cuchillo me sacan. Piles de vaina. No, yo en ese tiempo, gracias a papá Dios, nunca me metí en nada. Señor, el regidor. Tú sabes cuando el chamaquito uno no piensa, pasa la cosa. Pero yo, gracias a papá Dios, nunca corrí con nadeo. Tenía pila de panas, así, que eran chukis de verdad. Que no andaban en nadie. Unos los que peleaban pila en ese tiempo, tú sabes, un chamaquito al fin. Claro. Y en los carnavales y vainas. Oye, el carnaval que hacía en La Palma, yo tenía que devolverme. De ahí, de casi de entrar a Buenos Aires. Sí, porque eso era un bloque Apache, ya tú no se acuerdan con esa gente. Ustedes estaban en Flow San Andreas, era. No, porque era así antes. Era así, era así. Era así, era así. Esto ahora que hay mucha gente que ama de vos, que son guapos, que te van a dar por allí, que yo sé. No, no, el problema con los tiempos de ahora es que ya la gente no pelea a la trompa. No, no, ya no, ya no. Cualquier metroncito tiene. Ya no hay hombres que pelean a la trompa. Ya, ya, ya. Exacto, ya. Sí, pero ¿cómo tú fluyes para hacer ese tema cocolo? ¿Dónde llega la musa? ¿Dónde llega la idea? No cocolo. ¿Cómo tú? Ese tema, ese tema surgió. El profesor, uno de los creadores del proyecto, él me tiró. ¿Qué es lo que? Tú sabes, emprendí un proyecto. Uh, tírame el video con un nuevo talento y lo voy a iniciar contigo. Yo soy el primero que hice esa vuelta con él, porque yo soy así como el chamaquito. Ok. Entonces él me dijo, una vaina saoco, de verdad, tráeme pa' el estudio. Digo, ¿tú quieres una vaina saoco? Eso yo lo saqué un ratico el coro. Ok. Flow co-co-lo-co-lo-co-colón. Ay, el morenito mami que se pone el bolo chesón. Flow co-co-lo-co-lo-co-colón. Ay, y no me lo pongo si no me dan por los codos. Flow co-co-co-co-co-co-co-co-colón. Él le está haciendo homenaje a un altita ahí con una... Claro, claro. Como la llevé. Claro, claro. No, pues le digo que... Y el verso fue que fundió a todo el mundo. Y ese verso yo tenía así mentita, como un año escrito. Digo, tú me tiralo ahí. De que yo lo escuché... Tú vienes verso. Yo le voy a cantar un chin pa' que tú le llegues. Para, para, para. Ustedes son depuradores de verso. Oye, ¿cómo que dices? No te sofoques, no te aloques tú loca. Le di lingotes. Pile maño por su loco y la puse a coger su trote. Dando para con un liso y unos croquis. Soy un trote y de mi caco. Yo soy un bellaco, yo soy un maniaco. Cómo tú me vienes con careta falsa. Doblo la gomita. Tienes que cambiarla. Que taca la lala. Me dicen beato. Pero soy la para, soy la cabra. Y después de las cuatro si no hay nape. Cómo lo va a crear. Fripa a todos los chukis que escuchan esta canción. Yo vengo del bloque donde vivió el faraón. Mi barrio Tofavela. Calentón. Nadie más guapo que nadie. Y al tiguerón le di en con un chat. Flow, co-co-lo-co-lo-co-colón. Ay, el moretón. Está duro, está duro, está duro. No, no, realmente. Desde que yo escuché el disco. Dice, ¿por qué tú tienes mi número? ¿Ya? No, mándame tu número. Sí, porque ya le hubiera escrito hace como dos meses atrás. Digo, Calentón. Ustedes están trabajando durísimo. Bendiciones. Me gustaría romper la cabina con ustedes. Sí, sí, sí. Es lo que me dijo tranquilo que el break tuyo va a llegar. Claro, claro, claro. Mira dónde estamos. A mí me gusta que la juventud y más los talentos trabajen. Para uno tienes eso de tú llevarlo. Para hablar de temas, para hablar de proyectos. Porque así uno hace un contenido bien, una entrevista bien. Que tú te puedes sentir bien, yo no puedes sentir bien. Y el que te vea a ti ya, coño. Pero fuiste rompiste en el calentón. Ay, me gustó en verdad tu bacanería, loco. Porque tú haces que el otro entre en confianza rápido. Sí, sí. Porque es de proyectos, de música. Pues yo voy a fluir con el bacano en vivo. Porque el tigre me trató, tú sabes. Claro, claro. Eso es lo que nosotros hacemos. Que nosotros invitamos a la persona que nosotros entendemos que está trabajando, que está haciendo su música. Nosotros no tenemos límites con gente. Está trabajando, tiene música, puede tener dos seguidores, lo traemos. Esa es la actitud. Pero tiene que trabajar. Trabajar música, trabajar la música, trabajar la música para que uno pueda ver. Real, mi rey. El que no hace la diligencia en este tiempo. Hablamos nunca. Si es careta es careta, la para vea tú. Si tú quieres, yo te suelto otro verso de lo que yo tengo. No, pero háblame de la careta, porque eso se está usando mucho. No, pero que el mío es si es careta es careta. Todo el mundo dice caretú. Si yo te digo con careta, tú me estás usando careta. Si es careta es careta. Si usted se la pone, yo me la pongo. Si usted corrió con bacanería, yo corro con bacanería. Ese código lo puso una vez. Yo me leo en un hashtag, que subió una publicación. Tengo un caturi por ahí de tos. Si es cotorra que yo le tiran. Para que tú veas si ese código está corriendo. Gracias, papá. Tú tienes un tema ahí. Dale un chín ese tema que tú tienes. El doble perrera es el que yo menciono ese verso. El verso empieza. Quiero una chuki que sepa prenderlo, que sepa enrolarlo, que después de la 12 no ponga perro para entregarlo. Que tenga su menudo y los muñequitos, compralo. Me voy perrera, que ese cuero tengo que encontrarlo. Bloque 30 prendió hoy que hice el doblo acotado. Ando con el bepo mencionado. Parita 07, va a buscarlo cuero, que estoy decidido. Que después del party nos vamos ligados con más rabia que talento. En mi bloque, quien dijo miedo en los tiempos de batola, bailaba a todos los playeros. Doble perrera porque ahí es que están los gatilleros. Un AX implático calibrando con un cuero. Microphone check up, microphone check up, microphone check up. Oye, el doblo tiene, 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 tiene. Le mete, le mete. Picante, picante, picante. Claro, no, yo espero que con... Le mete y no se ahoga, no se ahoga. No lo vas a criticar en vivo. Esa garganta fue dándole todos los días. Oye, como que yo practico, yo trabajo en la calle un motor y yo voy vociando como un loco. Coño, pero me vas a tratar de... ¡Guanadero! Cuando yo me paro de esa garganta hasta final y te digo, ok, la vaina está corriendo acá. Ya, está duro, está duro. Yo imagino que tú venías ahorita cuando ibas a pegar. ¡Uy, muy calentón! 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 ¡Uy, qué bien, qué bien! Nosotros esperemos que pronto sea tu pegada. Veo que tienes demasiado talento. Atención a los inversionistas que quieran aportar o apoyar a estos jóvenes. ¡Uy! Atención a los inversionistas. Ahora mismo estamos con cotillas récord, pulmón récord y sin nada récord. Esa gente yo lo muevo cuando ustedes tiren. Ustedes lo que tienen que... Ya, claro, claro. No, no. Sí, sí. Que hay muchos talentos que realmente necesitan ese apoyo económico. Tampoco puede ser muy económico. Sino que es vender. Todo eso es vender y hay una promoción. Te digo algo. ¿Tú sabes que yo no le tengo para la competencia de los nuevos talentos? Porque no todo el mundo tiene los recursos. Yo sé la inversión que hay. Sí, sí. Pueden salir diez nuevos talentos y te tiran dos temas. Pero cuando yo venga, hay que invertir en flow. Hay que invertir en video. Hay que invertir en estudio. Hay que invertir en promoción en las redes. En las redes. Si te pegaste el primer disco, tienes que caminar con los DJs en la calle. Y una vez. Le llega. Que la única... Te guarda una luz. La única vía que hay que uno no puede invertir mucho es TikTok. TikTok tú tienes que hacer, ya tú sabes. Sí. Una vaina que le guste a los carajitos, a los viejos y de todo. Una vaina que conecte. En TikTok tú te pegas de dos formas. Real tú también. O hiciste una payacería. O hiciste un bailecito con una canción. Un bailecito. Un bailecito. Exacto, ya. Real. ¿Qué tú lo puedes decir de las controversias? Ejemplo, tú que estás buscando el break ahora mismo que tiene un tema que está corriendo. ¿Tú no has pensado hacer una controversia o algo con el estilo? Para ver si te metes más rápido con el tema. Eh... ¿Qué te digo, loco? En verdad eso ayuda mucho a la controversia y mucho a la artista. Que si no hacen controversia, no les resulta los temas que tiran. Sí. Por ejemplo, Rochi una vez quiso bajar a la controversia. Digo, subiendo videos de la alfa. Digo, pasa y vaina. Bajo un poco el sonido. Bueno, pues sí. Eso y artista que les resulta. Pero mira Braulio Fogón. Braulio Fogón con el único chisme que ha sonado con Buloba de EO. ¿Tú sabes ese bobito? Sí. Y eso fue un desliz, una cosita. Y Braulio Fogón mira dónde está. Sí. O sea, que no es necesariamente que tú haces controversia para sonar. Pero si aparece una cosiancita, una vaina, una chinchita, uno la prende con eso. Pero el talento que habla al final, manito. Porque el que se pega por controversia nada más dura dos días, ¿no? Dos días, dos días. Eso es como que se pega tu artista. Uy, pues dura dos meses cobrando y después ya se fue. Real, loco. Y tú es su artista que salen haciendo callesadas y vainas. Nada más tú le das dos días. Por eso yo no le tengo para a ningún tigre. Es que no saben aprovechar ese momento. Yo apuesto a mí. Dejan que se le vaya. O sea, llegan, hicieron algo que lo llegó allá y ya. Ellos creen que se van a mantener sin escena. Oye, acá es lo que pasa. Cualquiera te pega un tema. El bobo está después de ese tema. La proyección que tú tengas. Tú tienes que estudiar bien la música. Tienes que tener un buen equipo que te trabaje el marketing de las redes sociales. Eso no es a lo loco. O si no tuvieras el pay entero pegado. Porque el cualquiera te pega un tema, loco. Atentito en todos los lados. Si yo te empiezo a mencionar. Todos mis titeritos. Háblame de todos mis titeritos. Todos mis titeritos. Nada más pego el tum 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 tum. Más nunca. Más nunca. Hay mucho, hay mucho. Hay mucho. Mílale nuevo talento. Que si yo te empiezo a decir. Ahora, si usted no tiene una proyección después de ese tema. Por eso yo tengo una marqueta. Así para que cuando el loco meta uno. Digo, vamos a darle con él. Tienes que ser fuerte. Que tú. Tú viste el break. Entrate. Y te dejaste esa casa. Va. Y se van en depresión la mayoría. No. 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 No funciona bien. Vea. Tú sabes que este programa es un poco corto de horas. Pero antes de culminar. Quiero que tú. En. Comenzamos el tema de Roche. Tú como talento que va subiendo. Una generación. Un público nuevo que tú estás colocándote. ¿Cuál es la visión tuya? ¿Qué tú nos puedes decir de eso? Solo tú personalmente. Tú como. Eh. Te puedes identificar con él. Porque tú. Tú eres talento también. Tú piensas en un nivel también. Y tienes eso cuarto. Ese caso. Está bobo en verdad. Pero. No. Ya tú sabes que cuando sea tú no puedes estar. En este país loco. En verdad. La justicia me me quilla a pila. Porque que. Yo escuché que esa menorcita estaba casado con un tigre. Antes de estar con Roche. Y lo. Entonces tú sabes que Roche. El nombre pesa. Mmm. Cuántas menores no hay en los barrios. Que todo el mundo está claro que andan. Que los tigres tienen que rechazarla de tan duro que andan manito. Sí. Pero tú sabes que Roche es Roche. Y la justicia es. Un moñoñón. Una vaina. Uh. Un paquete. Este. Ese tú pensaron. Ahora. Sobre ese. Pero free pal guá. Se le quiere pila. Él va a salir de esa con Dios mediante. No voy. Tus redes sociales. La para Beato en todos los lados. Usted me busca a sí mismo. La para Beato. En todos los lados. Sigan al loco. Que el loco. Guarden esta entrevista. Que en par de meses el loco va a estar dando. Viste que te lo dije Calentón. Claro. Vamos a estar atentos a eso. Número de contrataciones. Tu canal de YouTube. Tu canal de YouTube también. Para Beato. Un consejo a la juventud. Y dan un verso antes de terminar. Y pídete de Calentón de Jera. Muchas gracias por venir. Número de contrataciones. 809. 749. 9252. Esa es la vuelta. Y nada manito mío. Un mensaje para la juventud. Para los nuevos talentos. Que te vean. La gente de tu barrio. La gente de Herrera. Que te hace. El manquito Siri. Herrera en la casa. Vamos allá. Los tigres míos. No brother. Los nuevos talentos. Que no se desenfoquen. Y que si usted considera que usted tiene el talento. Para romper. No le vas a ir ni un chingo. La competencia está difícil. Pero siempre apuesta usted. Kiko el Crazy duró 10 años. Para Pegaso. Y Kiko el Crazy ahora vive en Miami. Para que tenga un bombillo. Y nada mis reyes. A la vuelta. Ahora le vamos a dar un verso. Dale, dale. Claro, claro. Y dice. Para de parar. Sofoque de mi bloque. Yo tan claro. Fulanito que hizo con un sonido. Y le salió caro. Yo de nada. Pero tengo unos chukis. Que esos si son malos. Que dan plomo. Que dan pepa. Que dan tiros. Que dan balas. Pintan sicario. Y la cara pálida. Cimentablo. Doña conseja a su hijo. Que él sabe de lo que hablo. Yo le intentan. Pero se le olvida. Que tengo un reguardo. Cuatro o dos pilas de moli. El coperida o el diablo. Los cueros me aman como el cigarro. Yo le rompon. Que le den a la tiza de la pizarra. Quiero el pelo. Porque dice que no sienten a con gorro. Tú eres así. Pero se te olvida. Que soy un cachorro. Que la tiza de yo le dejando con nosotros. Gracias por venir. El calentón de Herrera. Friwa. 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 Vamos a estar activos. Vamos a chequear tu trabajo. Sabes que cualquier cosa cuenta con nosotros. No. Usted sabe que yo le dije que estoy open a lo que usted diga. No, no. Claro. El apoyo eso es mutuo. Muy rey. A la gente de Marquitos también. Que si estamos a puerta abierta. Que el talento que tú tienes. Yo tengo par de menorcitos no hay llaves. Yo te lo voy a traer para casa. Cuando él se pegue. Él no puede olvidarse del calentón. Cuando él se pegue. La primera entrevista tiene que ser aquí.